El objetivo de este tipo de actuaciones es plantar más de 400 árboles en todo el municipio, unos 250 que a lo largo de estos meses ya se han ido plantando y en los próximos meses también lo que haremos es la plantación de unos 150 que quedan restantes. Es fundamental seguir cuidando y haciendo crecer las zonas verdes y naturales de la ciudad. Con el COVID nos hemos dado cuenta que son imprescindibles. En Castillefes tenemos un gran patrimonio verde, pero evidentemente estas actuaciones que estamos haciendo de arbolado ayudarán a tener unas mejores condiciones, a crear un refugio climático tan importante con las altas temperaturas que vamos teniendo cada vez más. El objetivo es que consigamos día a día que aún sea más verde y sobre todo en un municipio con el nuestro en el que somos plenamente conscientes que cada día tenemos que seguir luchando contra el cambio climático. Gracias. Gracias.